Bienvenido al Tour Profesional UPN Donde podrás encontrar todas nuestras facultades Aquí tendrás información, testimonios, charlas y juegos Descubre las carreras que ofrecen nuestras facultades Conoce un poco más sobre lo que te apasiona Aquí podrás encontrar experiencias de estudiantes, egresados y docentes Descubre las 5 razones para estudiar en UPN Participa de los juegos que tenemos para ti Acumula puntos y gana grandes premios Te invitamos a recorrer este Tour Profesional UPN UPN